SENCICO es una entidad escrita al Ministerio de Vivienda y desde hace 45 años tenemos un compromiso de mejorar las capacidades y competencias de los trabajadores de la industria de la construcción a través de formación y capacitación. La certificación de competencias laborales no es algo ajeno, es algo que es bastante importante para poder certificar las competencias que cada uno de ustedes puede tener. En esta oportunidad hemos venido a certificar a 100 trabajadores de diferentes perfiles, albañilería, pintura, instalaciones eléctricas, fierrería. También queremos impulsar a las mujeres trabajadoras de la construcción que hoy se van a certificar rompiendo el estereotipo de que solamente somos hombres los que están en el sector construcción. Y con ello me siento muy contento de poderles brindar esta oportunidad de que tengan que estar certificados y puedan tener un reconocimiento también con el Ministerio de Trabajo para tener una mejor remuneración. Y que juntos ustedes con gobiernos locales, instituciones públicas y el empresariado trabajemos para que la construcción sea formal, segura y competitiva en el país. Muchas gracias.